Quien de niños no ha sentido miedo a la oscuridad, todos a lo largo de su vida han sentido miedo ya sea un animal, algún objeto, personas o incluso fantasmas, y es de estos que surge una leyenda de un niño que falleció a causa del miedo. Sean bienvenidos a Historia en Leyendas, donde las pequeñas cosas sobrenaturales se vuelven realidad. Soy Roberto González, comenzamos. Nachito, el niño que le temía a la oscuridad. Según cuentan los residentes de Jalisco en Guadalajara, México, Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito, nació el 24 de mayo de 1881 con fobia a la oscuridad y no podía dormir por las noches salvo que le colocaran antorchas en su recámara ya que lloraba cuando oscurecía. El padre de Nachito ordenó colocarle lámparas de aceite alrededor de su cuna, las cuales deben estar encendidas toda la noche. El día que cumplió un año, un descuido hizo que olvidaran agregarles aceite a las lámparas, haciendo que éstas se apagaran durante la madrugada. El niño, al despertarse, se dio cuenta que estaba completamente en oscuridad. Lloró tan fuerte por el miedo que sintió, que murió a causa del terror por un infarto fulminante. Los padres, al entrar a donde él se encontraba, se dieron cuenta que ya no respiraba. Había perdido la vida. Al día siguiente de que el niño fue sepultado, el velador del cementerio, al hacer sus rondas de rutina, descubrió que el ataúd estaba fuera de su lugar. Asombrado por lo que había visto, el hombre lo volvió a enterrar. A la mañana siguiente, el velador se volvió a percatar que el féretro había sido desenterrado, y así durante diez días seguidos. Los encargados del panteón le informaron a los padres de Nachito lo que pasaba con su tumba. Estos tomaron la decisión de hacer una lápida especial para su hijo. El ataúd se mantendría afuera y sobre su tumba, a la intemperie, cubierta por una lápida de piedra, con pequeñas rajas para dejar que la luz entrara, y rodeado por cuatro antorchas que deben ser encendidas y quedarse así durante toda la noche. Fue a partir de ese momento que surgió la leyenda de Nachito en el panteón de Belén de Guadalajara, y se dice que se aparece su espíritu. Las personas que visitan su tumba, como un gesto de generosidad, le dejan juguetes, pulseras, pelotas, entre otras muchas cosas, para que él juegue con ellos. Pero aquellas personas que se niegan a obsequiarle algo, se dice que corren el riesgo de que se les aparezca por las noches. ¿Y a ti te gustaría visitar la tumba de Nachito? Déjalo en los comentarios, los estaré leyendo, no olvides suscribirte, compartirlo y dejar tu legendario me gusta. Estuviste en Historia en Leyendas, donde las pequeñas cosas sobrenaturales se vuelven realidad. Soy Roberto González, hasta la próxima.